Veo la luz y los hijos están ahí Sé bien, sé que tú Sé bien, sé que tú Me alegra la arena Es la vida, es la muerte Yo veo, veo en ti mi amor Veo la razón de poder vivir Veo en ti mi amor Veo la razón de vivir Un mundo de poder Veo en ti mi amor Veo en ti La razón de existir La razón de vivir Veo en ti mi amor Veo en ti mi amor Veo en ti mi amor Veo en ti mi amor